Quiero aclarar que esto es un trabajo totalmente en equipo, no es sólo la Secretaría de Quienes Habla, sino también la Secretaría de Economía que ha hecho un trabajo importante para poder conseguir los fondos, ya que son municipales. Esta obra ya se había licitado hace un tiempo y bueno, ya vemos la concreción en el próximo día miércoles, pero sería a partir del día lunes en que la municipalidad, por medio del convenio, va a ser la levantada de las calles. O sea, nosotros vamos a levantar la calle que ya está con el asfalto y se va a hacer el cajón. Y luego vendría la empresa que va a hacer todo el aporte de material, ya sea de la base y bueno, obviamente con el asfaltado, con las condiciones que se establecieron en el convenio. El convenio consta de 5.900.000 y un total aproximado de 10 cuadras. Cabe aclarar que es importante nombrarlas a estas cuadras para que los vecinos vayan teniendo los recaudos necesarios para la ubicación de sus vehículos, el paso que realizan por la zona, que sería, en principio, comenzaríamos con la calle General Paz, que sería la última calle entre Independencia y Maipú. Esa sería la primera cuadra que se estaría levantando y realizando el asfaltado. Se continuaría con la calle Independencia, entre Mitre y Azcazúbi. Y después se empezaría a realizar ya las cuatro cuadras, que son dos, pero en realidad son ambas manos, que se toman como cuatro cuadras de la calle Maipú, para proseguir luego con la calle Constitución, que esa calle, digamos, también son dos cuadras, desde Maipú hasta Garay, e inclusive la boca calle y 30 metros para ambos lados, tanto de Constitución como de Garay, para terminar esa zona que realmente necesita una intervención inmediata. Esas serían las primeras cuadras que se realizarían. Y se agregaría la cuadra de Bujado, que no es la que se está haciendo ahora el canal, porque realmente estamos realizando la obra, sino que sería la calle, digamos, secundaria, la segunda calle, para después, luego, cuando se termine el canal y tengamos esa zona ya solucionado, el tema de la corría de agua, tendríamos realizando esa calle y también estaríamos completando esta obra importante para la ciudad, que repito, con fondos municipales, y que viene a paliar un poco el problema que tenemos en las calles, no es la solución, pero es un avance importante que vamos a ir realizando a medida que vaya pasando el tiempo. ¿Y el plazo de obra? El plazo de obra es aproximadamente en un mes, pero, bueno, todo depende del tiempo y esperemos que nos acompañe para poder ir con la obra lo más rápido posible para traer solución inmediata y no tener tan, digamos, complejo el problema del paso de los vehículos por esa zona. ¿Mientras tanto se continúa con el trabajo de bacheo en otras calles? Por supuesto, la municipalidad, también con dinero propio, con una compulsa que se hizo hace un tiempo de una cantidad importante de metros cúbicos de asfalto, se sigue realizando la obra, sobre todo en la parte norte de la ciudad, que es la parte un poco más, digamos, con menos problemas de pozos, sino que tiene unos baches menores, que es lo que estamos realizando nosotros. Y, bueno, la parte sur es la que tiene más problemas porque es donde va todo el agua de la ciudad, que es la que estamos reasfaltando en su totalidad. Así que la verdad que son obras importantes que estamos realizando. Gracias.